Hola, somos del centro de la Atalaya de Segur de Calafé, somos de 5 medios de jardinería y tenemos un centro apartado para nosotros solos en el que estamos cultivando nuestras plantas y pues aquí tenemos el resultado digamos de lo que cultivamos y tal o compramos para hacer autogestión en el centro. ¿Lo habéis hecho todos vosotros? Sí, correcto, hemos usado materiales típicos de la Navidad y cosas de decoración de la Navidad, sean cagatíos, centros pequeños y grandes, realmente lo que vale más la pena es el centro porque nos lo hemos trabajado más y realmente es algo que es más difícil de ver y que ya complementa toda la Navidad. Pues vaya, continuar haciendo estas cosas tan guapas. Vale, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!